Hola, hola. Como ven, ahorita vino la tercer orden de producto. Aquí la tengo ya. Vamos a ver qué me trae el producto. Son órdenes que me hacen y ya las tengo que entregar. Son órdenes que me hacen. Número 3. El protector solar ya llegó. Y llegó el labial. Llegó el calcio y llegó el colágeno. Ahí está. Aquí está ahorita en este momento. Viene un catálogo también. Y viene el protector solar. Y como ven, aquí tengo ya el protector solar. Y tengo el labial. El labial que ordenó para mí. Este es para un minuto personal. Aquí está la tercer orden del producto. Se desmayó mi teléfono y se cayó la arca de no... Arca de Dios. Se desmayó mi teléfono y se cayó la arca de no... Aquí está. Tengo el labial. Ok, miren qué bonito. Quedó en un rojo intenso, bien hermoso. Voy a tener que llevarlo. Y es una orden que me hicieron del protector solar. Ya, como ven, ya llegó la tercer orden. Ahora estoy esperando la cuarta orden. Y voy a meter la quinta orden del producto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.